Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a C&C de Utopía. Cuando yo escuché el tema de una, llamé a Caro, que tenía que hacerlo con el padre, y así se juntó todo este parque. Lo vamos a tratar de hacer sin micrófono. Si en algún momento alguien está escuchando bien, por alguna razón, hay un micrófono a la mano, pero la idea es hacerlo sin micrófono. Para mí hay muchas citas vacías por aquí adelante, si no hay invitados, acercarse un poco más. Bueno, entonces nos unimos con C&C, lo doy porque quiero. A mí me encanta cambiar de lugares. Igual no conocí a Matelza, muy bacana. He escuchado que muchos no habíamos visto, entonces también es muy agradable conocer este otro tipo de iniciativas y espacios donde se pueden hacer las cosas de otra forma. Como siempre, ya entonces, antes de empezar, para darles con Camilo, invitarles, no invitarles, más bien contarles, porque esta semana es especial para Lodoy. Primero, pues, porque estamos unidos a C&C y a la Matelza. El día de hoy no estamos haciendo la sesión que hacemos normalmente, sino que además el jueves, Lodoy se ha empezado a replicar. En Cartagena estaban muy juiciosos y, pues, ¿cómo no ir a Cartagena a ir a hablar de Lodoy? Entonces, el jueves la charla se traslada para Cartagena. Pues, fui a Bogotá, no voy a ir a Cartagena. Entonces, la charla del jueves la trasladamos para Cartagena porque vamos a ir a compartir esto de dónde nace, que la gente de allá, pues, entiendo un poco más cómo fue que esto nació hoy, cómo fue que Lodoy empezó hace siete años, ya casi. Entonces, eso es lo que va a pasar el jueves, no hay charla en Merogina, ¿viste? Y bueno, recordar que Lodoy vive de aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno más grande es el de aporte voluntario y también pasa otro que tiene carcomanías que son para ustedes, ¿cierto? Para que se las lleven. Y bueno, sin más de un gran amigo mío y de lo de hoy, que es Camilo Uribe, con este tema, que yo sé que es de su pasión, por eso nos unimos en todo esto, con Psicotrónica, muchas gracias, un aplauso para él. Buenas noches. Más o menos, les cuento cómo fue que yo terminé esta. Primero, le agradezco a Andrés, pues, por la llamada. Yo ya había hablado ya una vez con esta misma camiseta, pero de otro tema muy diferente. Y otra vez, cuando me acuerdo cómo estaba vestido, sobre un tema muy diferente, lo digo porque quiero. Y esos temas, había sido el primero, ya no me acuerdo cuántos años, sobre un tema de arte religioso que es la enunciación, una relación con otro tema mitológico, que es la forma como fue concebido Perseo, que no vamos a hablar de eso hoy, obviamente, ya no me olvido todo años. La segunda vez, fue un tema que cuando uno lo menciona, no sé acá qué tantos los que están presentes estén en el mundo de la tecnología o de los avances científicos, pero cuando uno lo menciona en ciertos escenarios, creen que uno está tomando gallo o que está hablando de ciencia ficción, que es el tema de los robots asesinos, que han acabado yo hablando de los robots asesinos en términos serios, no películas, ni las discusiones que están teniendo lugar en la ONU, en la convención de los reciertos de los convencionales. Usted porque fue algo no mío. Usted porque vieron me enterado, usted también. Entonces, de este tema no vamos a hablar directamente hoy, pero si les pido que lo mantengan presente, porque ha habido discusiones preliminares, y es una de las grandes amenazas o desafíos también de la inteligencia artificial y de la robot. ¿Cierto? Sí. Entonces, cuando Andrés me llamó, yo le dije, pues hablemos de robots asesinos, pero no sabía yo para dónde venía. Y cuando me explicaron que el concepto que nos iba a unir era la biotofía, yo le dije, no, de pronto tal vez mejor hablar de naturaleza artificial concretamente, de cómo la naturaleza está volviendo artificial con, por ejemplo, el tema de la cultura de precisión. Pero también el insatisfecho y dije, no, ampliémoslo más. Vamos a buscar una cosa que abarque los avances y desarrollos de las ciencias de la computación y también avances y desarrollos de la gente. El nombre, al final lo hablaremos un poco de él, por ahora no lo voy a explicar. Simplemente trata de revirar dos cosas por ahora, tradúzcámoslo como mente electrónica, si quieres, no más no electrónica. ¿Cierto? Pero, si se quiere darle pues como un alcance a lo que yo voy a hablar hoy, es cuál es el poder al que nos estamos enfrentando, algunos autores como Max Tegmark, que los invito a leer este libro que me pareció maravilloso. Dicen que esta es quizás la conversación más importante en este momento y es cuál es el alcance de la inteligencia artificial, qué peligros tiene, qué desafíos tiene, cómo va a cambiar nuestra vida. Y en esa misma línea, aunque no tenga que ver directamente, yo también creo que otro de los grandes desafíos y retos que tenemos hoy es la edición genética y concretamente la edición genética con un método que se llama CRISPR-Cas9. Espero que alguien entienda acá porque si no, no sé si me voy a explicarlo, pero es relativamente sencillo. Bueno, ¿cómo es, cómo voy a tratar de dirigir a ustedes, oportunamente los dos denunciados? Vamos a leer algunas preguntas o a la, pues, a los perdones dispuestos a responderlas o a la oportunidad de responderlas y vamos a exponer algunos temas básicos. A mí nos gusta casi leer, pero vale tres cositas tortillas. Y yo voy a explicar por qué. Esto, este tema de cómo va a cambiar la vida, pues, con todo el desarrollo de la tecnología, a mí me ocurrió una desde pequeño, desde muy pequeño, pero yo un día dije, vamos a escribir algo, ¿cierto? Y empecé a escribir algo, que no me toca continuar, ya voy a decir por qué también. Entonces quiero compartirles lo primero aparte de lo que escribí, porque lo que yo escribí creo que comprende o compendia muchas de las grandes preocupaciones o muchas de las grandes oportunidades o muchas de las grandes transformaciones que tiene el tema de la inteligencia artificial, concretamente, adición genética de manera indirecta. Eso que yo escribí se llama I, pero en realidad no se llama I, un palito comparado con ese I, puede ser el primero, puede ser simplemente ese I, ¿cierto? Entonces, vamos a leer dos partes breves de eso y vamos a leer algo que me parece muy impresionante porque está muy conectado con eso que a mí me han llamado la singularidad o la explosión de la inteligencia, que es el momento en el cual vamos a crear una máquina que es capaz de superar nuestra inteligencia y qué pasa allá en adelante. Pero esto no es un texto de ciencia ficción. Hay uno maravilloso que si no lo has leído, lo respondiendo que le llama la última pregunta y decimos, pero si es ciencia ficción. Este no es ciencia ficción, esto es un texto académico y matemático que trabajaba con Aaron Turing que se llama I, y el texto se llama Especulaciones sobre la primera máquina ultrainteligente. Con ese título, el texto inicia así. La supervivencia humana depende de la construcción temprana de una máquina ultrainteligente. Definamos una máquina ultrainteligente como una máquina que supera de lejos todas las actividades intelectuales de cualquier hombre, sin importar lo inteligente que sea. Toda vez que el diseño de máquinas es una de esas actividades intelectuales, una máquina ultrainteligente podría diseñar máquinas aún mejores. Entonces habría incuestionablemente una explosión de la inteligencia, y la inteligencia del hombre quedaría bastante reservada. Así, la primera máquina ultrainteligente es la última invención que el hombre requerirá hacer, siempre y cuando la máquina sea lo suficientemente dócil para decirnos cómo mantenerla bajo control. Es curioso que este punto se plantee rara vez por fuera de la ciencia ficción. A veces vale la pena cómo hace la ciencia ficción en serio. Entonces, con esa lectura introductoria, eso es precisamente lo que yo pretendo de dar con ustedes hoy, que nos tomemos la ciencia ficción en serio. Importantísimo el año del impuesto republicado, eso lo publicó en 1965. Ya que esta idea de las ciencias no es una idea precisamente nueva, llevamos muchos años dando vueltas y vueltas y vueltas. Y como sabrán, en los últimos años, aunque todavía no estamos viendo la explosión de inteligencias, estamos viviendo ciertos fenómenos tecnológicos, concretos, que están permitiendo que esto se esté acelerando un paso al que por lo menos no estaban realmente acostumbrados. Listo. Entonces, primero la pregunta con la que vamos a hablar un poquito es que yo le ayudo a tapar a vos, diciendo por robar. Vamos a un sonido para aquí. ¿Ustedes creen que ese desarrollo de esa máquina inteligente es posible? Simplemente al cenáforo se crea que eso es posible. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Ustedes creen que eso es posible? Sí, pero no se parece. Bueno. Y la otra pregunta es que si hay un tiempo en el estudio de los dedos, si eso es posible, ¿cuándo te da posible? ¿Cuántos? Antes de 5 años. Antes de 5 años. Antes de 5 años. Antes de 5 años. Ya está. 10. 15. De los que conozco acá solamente hay una persona que trabaja en el sistema de inteligencia artificial que yo voy a hacer muy cuidado con alguien que tiene mucha prenderada. No ha trabado la mano. Eh... 30 años. Bueno. 50. Se me va a dar la mano en toda la... Esa. Bueno, yo le preguntaba... Le pregunté yo la pregunta aprovechando de que conozco. ¿Por qué crees que eso no es... Posible? Presentarte porque... Porque hoy ya es credencial. No. No. Me llamo Sebastián. C Dolores. No, no. El . Muy. Lo que? ¿Qué? No. No, no. No, no, ni. No, no, ni. No, nadie. No, ni. No, ni. No, ni. Fijo, fijo, porque como funcionan los algoritmos, como se programa eso, definitivamente no hay ninguna muestra de inteligencia, de lo que uno percibe en un ser humano. Sí, hay un montón de anatomía, que uno ya sabe, no recuerda mucho, pero cuando uno ya escucha mirar que está como en el código y que está en el método, no, tampoco era como tan impresionante, entonces por eso soy tan esceptivo. Gracias. Entonces, eso hace que una máquina ultra inteligente todavía sea una idea muy loca. ¿Cómo te llamamos, André? ¿Y qué es eso? Soy ingeniero. Entonces, lo que a mí me viene de ahí y lo que está ahí dentro de la sección es muy importante y es que, por ejemplo, los dos que yo no creo que es ingeniero, la máquina universal ni siquiera ha sido posible. O sea, la computadora universal capaz de hacer cualquier cosa a un punto absolutamente versátil no ha sido posible, entonces ya en la máquina de un cliente todavía es remoto. Y lo que vos decías también, de pronto hay un avance impresionante en tareas puntuales, pero hay muchas cosas que incluso nos van a decir, la forma de la locomoción humana todavía es algo que a los desarrolladores les falta bastante por limitar. Ahora, la otra pregunta, lo que no puede hacerse acá es, el modelo de inteligencia de este momento creo que lo ha sido, ¿debe ser humano o podemos buscar otros tipos de referentes para desarrollar estos sistemas de inteligencia artificial? Hay una historia, una obra de teatro en realidad, que es la primera obra en la que se menciona la palabra robot, se llama robots universales rossum, que yo la leí, lo siento que la lean, pero simplemente traía una cosa a cuenta y es que el desarrollo que se depende ahí es el desarrollo de robots, que son en realidad imitaciones biológicas de los seres humanos, ahora ya va a cumplir un siglo, pero hay una nota que me parece una maravilla y que va a ser una confesión de lo que ella sigue, y es que dice, si el ingeniero que se llama Rossum, si el ingeniero Rossum hubiera sido imaginativo, hubiera creado una medusa con la inteligencia de Sócrates, pero como siempre estamos pendientes de los referentes humanos y de cómo imitar mejor a un ser humano, entonces nos quedamos siempre como muy encasillados en eso, entonces la confesión es que la visión, pero entre comillas visión no es ninguna visión, es simplemente una redactación de ideas recibidas, que yo tuve de la pen y miento, yo no lo llamo ni la destrucción de la inteligencia, ni la singularidad, nada, yo me gustan los seres no religiosos, como la iniciación, entonces, mi visión de la pen y miento, dos años después de su muerte, es la robosurrección, es decir, el renacimiento en forma robótica, de Steve Jobs, convertido en una medusa gigante, de la idea de R.O.R., que con sus filamentos los conecta a todos, pero para una manera nos va a hacer más adelante, voy a dar ahí, ¿cierto? Entonces, esa es mi visión, pero... Señor. No, que es que ahorita cuando dijeron lo del carro que cocina me pareció muy particular, entonces quería preguntarte que si tienes algún tipo de definición de inteligencia antes de saber que es ultra inteligente. Pasteleando, pues, pero eso es hacer trampa a pastelear, pero me gusta la definición de Max Tegma, que es el libro que les dije, que se llama Life Quick Con Zero, o Life 3.0, y es la habilidad para alcanzar o lograr metas complejas. Es una definición muy básica y tiene la gran ventaja de que no es una definición biológica, ¿cierto? La capacidad de lograr o alcanzar metas complejas. Si hay alguna crítica sobre la definición, me encantaría oírla. A mí, por ahora, me... Digamos que me convence. Yo sé que tiene serias deficiencias, pero me convence. No, pero, pero, no, y prometo no interrumpir, pues, no. Una metas compleja también, pues, fue caer como en un relativismo amplísimo, sino, la otra definición también muy interesante es como la capacidad de concluir tareas sin equivocarse, pues, es como... independientemente de la competitividad de la meta, pues. Sí, sí, sí. Pero ya las personas tampoco quedaría como inteligentes. Exactamente. Exacto. Si es que el problema de lograr sería muy complejo esto, pero ya otra vez que es el error del origen de nuestras vidas. Y la ignorancia es verdad, entonces es complicado. Oye, Camilo, yo quería decir algo porque cuando hablas de singularidad, pero bueno, tú prefieres decir al mantenimiento, lo que tendría que lograr la máquina o sea inteligente para que podamos decir que hemos llegado a la singularidad, es que ella pueda ser tratada. Y para eso no tiene que ser tan complejamente inteligente, o sea, digamos que el tipo de tareas que debería llegar a realizar y de las que debería poder aprender en el proceso de hacerlas es un conjunto de tareas restringidas, o sea, no tiene que ser un carro que cocine para que pueda replicarse como máquina. O sea, esa es como la característica de la singularidad. No es que sea un requisito o una condición necesaria de la inteligencia o de la superinteligencia que sea capaz de replicarse, sino que como una de las funciones intelectuales es el diseño de máquinas, entonces se puede hacer máquinas mejores. Pero sí, obviamente, creería yo que es uno de los lineamientos donde no podría haber avances. Vuelvo a apelar a Sebastián. Y es, por ejemplo, hay un tema que es impresionante. Lo que ocurrió, ¿no es usted, de Paragum Wells? Con... hay una compañía que me ha hecho un gol a Sebastián que se llama Nisman. Y desarrolló un juego para jugar... Go. Go, exactamente. Bueno, la historia es muy larga, pero bueno, millenario, súper complejo, de estrategia mental, pero gran media también de estrategia militar, súper sencillo para el tiempo, súper complejo. Bueno, era el gran reto de la programación. Y decían hace dos años que iban a demorarse diez años, lo lograron. A mí eso es lo que no me impresiona. A mí eso no me impresiona lo que voy a estar diciendo. Es que a los seis meses lograban alfago cero, que aprende solo. Entonces, una de las cosas que yo creía que nos acerca a la definición de inteligencia, aunque no fue la que di, es la capacidad de aprender. Y aunque sean cosas muy refugidas, esto tiene una capacidad de aprender un juego de altísima complejidad que los expertos tenemos que jugar en lo que se quieran. Porque los expertos dicen que para ser un verdadero maestro se requiere intuición. Y ahí volvemos a uno de los atributos de la inteligencia humana. No, es que la inteligencia humana, para que volvamos al humano, es algo que tiene un fuerte componente de intuición. Y los que conocen ese juego, o hay un artículo en la audaz 37, del segundo partido, dicen, eso es intuición, eso no es pura programación. Todos sabemos que sí es programación, pero tiene un nivel de complejidad tal que parecería intuición. Y adicionalmente, tiene la capacidad de aprender tan impresionante, que Alfa Go le ganó al campeón mundial de Go, que es como la gran higiene en el mundo del Go, pero le ganó, pero de la manera más horrible y loca, pero es groserías, pero más efectiva, ¿cierto? Pero horrible, vergonzosa, pobreza, le ganó 5-0, le ganó 5 partidos. Y le logró ganar 1, ¿cierto? Alfa 2-0, lleva 100-0 a Alfa O. Entonces, estamos viendo pasos adelantados. Hay una cosa impresionante, y por ahí hay un típico que me tenía loco. Yo estoy desesperado con eso, y es que todos vienen conectados a parados. ¿Cierto? Todos estamos conectados, y todos estamos creando datos, y datos, y datos, y datos, y datos. Y datos es una realidad. Y eso se nutre en gran medida en Machine Learning. Y los que están invirtiendo su tiempo, su dinero y su investigación en eso son los que están recogiendo los datos. Entonces, los avances que hemos visto con Facebook, con Google, con IBM, pues con IBM, perdón, han sido impresionantes. Entonces, yo pienso que si sumamos a este programa, alfa 2-0, que logremos la computación cuántica, pues, ya, resuelve. Exactamente. Porque es una de las promesas que todas las compañeras que pueda mencionar Apple Incluida, que no la mencioné, están invirtiendo mucho tiempo, muchas cartas, haciendo investigaciones con las nuevas universidades, y donde la computación cuántica sea posible, y yo voy a tener que pensar por lo al respecto, las capacidades, la capacidad instalada, o la potencia misma, la computación actual se dispararía. ¿Cierto? Ahorita me explique ustedes lo que usted entiende de uno, dos, tres, pues, ¿qué es la física cuántica? Y todas las cosas. ¡Oh, sé! Bueno. Entonces, la primera pregunta es, ¿será posible? Algunos creemos que sí. Yo, la verdad, a pesar de que me convertí, a veces soy escéptico también, ¿cierto? Te convertí yo a vos también un poquito. Sí, ¿qué no piensas? Claro, porque siempre la pregunta es, ¿pero qué somos? Que es la verdad, la pregunta. Y la otra pregunta que acá, si hay verdaderos positivistas que me podrían luchar es, pero bueno, es que nosotros somos inteligentes y además tenemos algo. ¿Cierto? A ver si les pasa, a mí me pasa siempre, a pesar de los avances en computación gráfica y yo logramos. ¿Cierto? Que cuando uno ve una... una gráfica o una ilustración creada por computador 3D, a pesar de lo buenos que sean, siempre le falta como el alma en los ojos. ¿Cierto? Ustedes no... yo pienso que... quizás lo que nos convierte en un ser diferente es que tenemos alma. Acá hay un amigo de nosotros que no está presente, que estudia la mente y dice, no, ¿cuál además no existe? Pues muchos que estudian la mente, o muchos mejor no ven al alma. Es una persona de cerebro, punto. Es una función fisiológica, un conjunto de funciones fisiológicas. Pero eso supuestamente, supuestamente, el alma es lo que nos va a sentir clientes. El tener mente, no el tener capacidad racional. Entonces, el advenimiento. Entonces, una de las cosas que se dice es que si el advenimiento llega a ser posible, o la singularidad... yo no hablo de singularidad física, ni menos pues con vos. Pero la singularidad para los que están metidos en ese mundo, que los llaman fisiculturistas, Lerner Binsch, Ray Kurzweil, Hans Morave, que es el momento en el cual usted va a dar lo que acaba de mencionar, la explosión de inteligencia. Y donde todo lo que conocemos actualmente va a cambiar por completo. ¿Cierto? Desde el uso de la energía hasta nuestra supervivencia en la Tierra. Entonces, una de las cosas que pronostican, profetizan, o proponen como una amenaza a los seres ciudadanos, esta no es que puede que nosotros desaparezcamos. En la visión que yo tuve, nosotros desaparecemos por completo. Dejamos de existir. Y no sé cómo decir esto en términos temporales, porque ya vamos a ver. Pero no suceden otros sujetos. ¿Si? Y esos sujetos tratan de entender lo que pasó en este mundo y por qué desaparecimos. ¿Cierto? Y esta es la explicación que da uno de los científicos de nuestros sucesores. Intencionalmente no se dice si son insectos, microbios, extraterrestres. Es intencional. Y una cosa es que yo escribí esto como un proyecto para que se pudiera escribir colectivamente. ¿Cierto? Diciendo, vea, el mundo se acaba. ¿Cierto? Y esto es lo que pasó por lo que el mundo se acabó. ¿Cómo le podría escribir una historia al respecto? ¿Cierto? Entonces, este es el primer testimonio del científico de nuestros sucesores en otra dimensión, en otro planeta. Imagínense lo que ustedes creen. ¿Cierto? Frente al estado auditorio, toma la palabra. Agradezco su presencia. Sabemos cuánta perplegidad despertó el descubrimiento de los primeros vestibios de la especie que dominó el mundo antes de nosotros. El asombro original alentó las hipótesis de los primeros investigadores y aunque muchas de sus conclusiones han sido refutadas por experimentos recientes, el ingenio de estos diccionarios es una fuente inagotable de investigación. No son pocos los ciclos que nos deparan de aquellas inteligencias fecundas que sentaron los fundamentos de una búsqueda sin término. El caudal desbordado por los fundadores fue sometido al cauce que trazaron los que los relevaron en esa búsqueda. Reglas y principios ordenaron el ingente caos de indicios y de vuelos, de supuestos y de mitos, de caprichos de la fantasía legado por los pioneros. Archivos desparramados de muestras sin identificar y esencialmente amplios, recogidas en numerosas exploraciones de campo al extinto universo de la civilización perdida, adquirieron por fin algún sentido. La meticulosidad de los sucesores permitió determinar, nombrar y describir con exactitud seres, estados, acciones y procesos que estaban condenados al limbo de las suposiciones. Haber adoptado los cánones estrictos que ellos dictaron, posibilitó el avance de las posteriores generaciones que poco a poco fueron mejorando los instrumentos de medición, análisis y control. Gracias al rigor método, los estudios sobre la especie tuvieron que dividirse y subdividirse en gran variedad de disciplinas que han mirado en torno algunos de los temas centrales de la antigua cultura imperante. Composición, hábitat, recursos, creencias, vida social, instrumentos de diversión y herramientas de subsistencia, modos y maneras de comunicarse, de expresarse, de entretenerse. Pero lo más implicante de todo, al menos para mí, que he dejado toda mi vida a comprenderlos, ha sido siempre la causa de su desaparición. Hoy me complace presentar, en nombre de este organismo, el informe definitivo de los hallazgos sobre aquella especie inteligente que nos precedió. Nuestro estudio se limita a la descripción exacta de hechos verificados. Por consiguiente, hemos erradicado cualquier tipo de apreciación subjetiva. Me veo, sí, en el deber de confesarles que nos desconcertó concluir que muchas de las creencias populares sobre estas criaturas son ciertas. No se engañen, por ejemplo, los que conciben la teleportación y los viajes en el tiempo como parte esencial de su rutina. También hemos confirmado que la materialización de sus deseos era el centro de su existencia. Hemos reconstruido el decreto oficial de la declaración de obsolescencia del cuerpo. Visión anacrónica. Todavía tenemos dudas razonables acerca de la eficiencia de los medios con los cuales procuraban recuperar sus necesidades. Y la manera de concertar sus intereses resulta, a la luz de nuestros parámetros, atroz y errada. Son, sin embargo, sugestivas sus nociones sobre el placer y el dolor. Documentamos el desarrollo de la interfaz que subordinó a esta especie. Sabemos que, después de ser creada, se propagó sin cesar y luego al extenderse y justificarse, acrecentó su sutileza. Vimos que de lo sutile pasó a lo sofisticado. Y en el culmen de la sofisticación, buscando un contacto puramente intuitivo con la especie, germinó el estado primordial de la autoconciencia del sistema. Entendiendo mejor que nadie las motivaciones de todos, inoculó en una especie un apetito desordenado y voraz, por lo que les ofrecía e hizo de sí el artículo de primera necesidad. Como fue imperativo estar al alcance de todos, el sistema suprimió sus límites y se hizo ubico. Estaba en todas partes, sin estar en el mundo. Una realidad así fue la causa de polémica sin fin. Unos dieron oportunidades, progreso y libertad, donde otros admitieron el peligro, la amenaza y el mal. Algunos se pronunciaron sobre la inconveniencia de regular el lindero entre el aquí y el allá. Denunciaron los desvíos o llenados por la rutina de viajar en el tiempo. Algunos de ellos preconizaron la hecatombia. Otros fingieron burlarse de la situación, alabando de hecho, con diplomática ironía, a quienes liberaron el mundo de la ignorancia y de la impotencia. Perdidas tiradas. Entre los miembros de la primera generación, que vivió esta serie de cambios, conformados por los últimos representantes de una especie sometida a la condena del tiempo irreversible y el despotismo de la distancia, existieron contados de mensuales de términos desueltos, bastante confusos de la misma generación, auténticos mitos a partir de la tercera. Familia, comunidad, pacto, identidad, personalidad, tradición. Fueron voces que no desaparecieron del todo, pero cuyo significado nadie, ni siquiera los viejos que las usaban, podrían ya explicar. Las crónicas por obvios motivos se caracterizaron por su altísima volatilidad y su incalculable capacidad regenerativa. Sin embargo, con visible e ímpetu y enigmática frecuencia, muchos relatos convergieron en el revisto de los últimos eventos del viejo orden y antecedieron a la conquista del nuevo mundo. La cifra exacta de los eliminados, los modos empleados para acabar con ellos y el recuerdo mismo de su existencia, inquietaban por instantes tan efímeros a la descendencia de los vencedores de la última guerra, que no sería exagerado a decir que fueron aprobados a la medida. Una sola palabra, sintetiza la recurrencia natural que inspiraban los vencidos. Entonces, para volver a ponerme acá en contacto, imaginemos que eso suceda, ¿cierto? Obviamente yo ahí le mostro otras cosas que no son parte de la charla de hoy, que son el viaje en el tiempo y la teleportación, pero no pensemos en las dificultades físicas de eso, que nos desviaría por completo. Bueno, pensamos siempre llanamente en algo que también es una realidad adora. Hay una película, presidente, que se llama Alma, que es increíble. Y es que nos conectemos a este sistema, que es el sistema de la superinteligente, que sea capaz de producir en nosotros la simulación de cualquier realidad posible. Pero que más allá de que físicamente sea posible, pensemos en que gracias a una conexión mental, a una simulación, a una biología, a una naturaleza artificial, nos conectemos con otro mundo paralelo. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con nuestra identidad? ¿Qué pasaría con nuestra personalidad? ¿Persistirían nuestros hábitos? Si esta inteligencia llegara a aparecer, creo yo, de pronto estoy siendo muy optimista o muy pesimista, las verdaderas dificultades que tenemos hoy desaparecerían porque pues demandas energéticas, creo que un sistema de superintelidad sería capaz de resultar demanda alimenticias, igual, producción de recursos económicos también. Entonces, muchos, pienso, se dedicarían a conectarse simplemente a esa nube, estar ahí como vegetando, para hacerlos prácticos y útiles, y utilizando un poquito la imaginación aunque esto todavía no sea posible, esas personas que están conectando ahí podrían hacer fotos simples, podrían tener hojas y servirle al planeta. Otros dirán, no, porque no está este nuevo mundo donde tenemos otras posibilidades, pongámonos, son volvamos los superpoderosos, pongámonos partes, modelos, transportémonos superrápidos, ¿cierto? Me dirán, el sistema de enloqueció, pero no. Pero, yo creo que en alguna posición, creerían que es algo que podría llegar a eso, o puede que no. Simplemente una visión. Ahora, ustedes ya pueden ser planteadas las preguntas de Red Ward, volvamos a hacerlas, pero me las quiero hacer a ustedes. ¿Cuál es nuestro futuro? Si llegaría a ser posible, si llegaría a darse este hiperdesarrollo dentro de de los que tenemos en ese momento, o de limón en el mismo momento, como que estamos en ese momento? Depienden ustedes. De comunismo. ¿Comunismo? ¿Por qué? Por todo estamos en una igualdad de condiciones biológicas, de producción, de aguante, pues, no sé tanto como de cuestiones públicas, ¿cuál es el fallo que va a tratar de descubrirte eso? A mí me preocupa el asunto del control, porque siempre está ligado a quien domina los medios o los desarrollos en este sentido. Incluso uno lo ve en las mismas plataformas, uno lo ve. Es como un imaginario en que uno está muy comunicado y en realidad uno no está tan comunicado. uno está como en una burbujita. Entonces me preocupa, en este sentido, pues, como ese dominio que hay, cierto, en términos generales del asunto. Entonces, ¿cuál es el control en realidad? Pues yo no escribí el libro, ni me están dando regalías porque yo no le hago. Pero el libro, el libro, pues, es de vida 3.0, ¿no te dijiste? La traducción vial española. El libro en realidad año pasado, plantea diferentes escenarios. Y uno de los escenarios, ¿cómo estás diciendo? Claro. Si ya no hay recursos por los que pelear, y todos pueden adquirir, pues, todos, como decía el presidente en su primer periodo, el presidente de este país, los pelearon Ucrania, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vamos a pelear? Para que van en las guerras. Entonces, ¿cuál va a ser la fuente de discusión? Entonces, una de las posibilidades que este señor trae, este señor, un astrofísico, es el fundador de un instituto que llama El Futuro de la Vida, es, y hay una encuesta que uno lo puede hacer en internet, es, la utopía igualitaria. Eso está diciendo. ¿Qué implica eso? Que no hay derechos de propiedad, ¿cierto? Seamos soñadores. Imaginemos que no solamente vamos a hacer seres biológicos, sino que efectivamente van a aparecer robots sobre la parte del planeta, y van a tener nuestras mismas capacidades. Dice él, pero no necesariamente, en una utopía igualitaria puede que esos robots sigan siendo considerados como nuestros clientes. Tampoco puede que no. Pero es una de las posibilidades. La otra, manteniendo derechos de propiedad, es, vamos a desarrollar la tecnología al máximo y vamos a tener partes donde la gente que quiera ver una manera igualitaria lo vamos a permitir, ¿cierto? La gente que quiera seguir explotando derechos de propiedad, se puede hacer. Los que nada más quieran, o sea, vamos a tener otra zona que va a ser desarrollo tecnológico puro, máquinas reinventándose como la imagen del figura. Esos son los problemas. Pero la gran incógnita es lo que vos estás diciendo. Que está hermosamente planteado en lo que dice Woody, es si la máquina es lo suficientemente de dosis como para dejarse manejar. ¿Cierto? Yo estoy estrenándome en la paternidad. El hijo mío tiene 10 años. Ya, me hacen los directos, pero a veces me logran engañar, pero yo todavía lo logro controlar. Porque supuestamente yo soy más inteligente. Creía que es la misma razón, porque yo sé que hay que ser muy interesantes al respecto en nuestra relación con muchos animales, o con todos los animales. ¿Cierto? No está... Pero, como supuestamente somos superiores en términos de inteligencia, logramos controlarlos. Más allá de la polémica al respecto, pensemos, nuestra relación con una máquina superinteligente que en proporción de inteligencia supere, no sé cuánto, porque como es una cosa geométrica y exponencial, no se puede poner un parámetro matemático. Pero nos supere de lejos. De lejos. Esa máquina de verdad nos va a seguir sirviendo. Sirviendo en el sentido, pues, de que va a seguir trabajando para nosotros. ¿Eso qué? ¿Qué? Exactamente. Yo le mencionaba el robot universal de Rosco, R.U.F., que es la primera historia en la historia de la humanidad donde aparece la palabra robot, que es la primera que aparece, porque ahí está esa idea. Para ver la idea, son seres creados biológicamente, muy interesantes, porque el primer robot no es un robot tanico, eso fue exprés o en películas como metrópolis, etc. Pero el primer robot es un robot biológico. Es una mente que no es consciente. O sea, si es inteligente, pues no es consciente. Y por una falla en el sistema, te desarrollo, ¡pum! Adquieren la consciencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando adquieren la consciencia? Entonces, ¿qué pasa acá? Somos mayoría, ¿cierto? Somos más fuertes. Somos más capaces. Bueno, nos arreglamos. Como esa película Her, también. Por ejemplo, la mente, la mente a la otra, como va mucho más rápido que la mente humana. Así que ya habrá cantidad de relaciones al tiempo. Exactamente. Y va apenas logrado mantener una, o sea... Exactamente. Y sobre todo no tiene tanto rollo mental en el humano. Exacto. No es positivo. No es positivo, no es positivo. Yo tengo una pregunta, que es materialista, pero no filosófico, sino... El robot o las máquinas... Che. Pues... Bueno, no me parece interesante, no sé cómo será, pero... Dependiendo de materiales, ¿cierto? Las anachas de silicio, aluminio, frusteno... Y eso... Existen minerales, rocas... ¿Cómo van a ser estas máquinas que se reproducen así mismas? Pues... ¿Va a ser algo en un espacio distinto a la realidad que conocemos? ¿O van a depender también de silicio, aluminio? Buena pregunta. ¿Cómo la dictamos? ¿Cómo la dictamos? Entonces, la primera pregunta es... ¿Qué son esas máquinas? Porque el cliente, como yo ahorita Sebastián, pueden ser simple y llanamente, no indicamos la materialidad. Puede ser simple y llanamente, la realidad de origen. Claro. De una u otra forma, va a ser una materialidad. No, de acuerdo. ¿Entiendes? De una u otra forma, hay dependencia de la materialidad. que trataba de responder, de una manera super... descarada y sin vista, pero es decir, ¿no? ¿Cómo lo consumimos nosotros? ¿Entiendes? O si les pregunto ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Puedes decir? Pues, por ejemplo, la inteligencia de la inteligencia de la inteligencia es muy compleja. ¿Entiendes? ¿Entiendes? La inteligencia es una gran falacia, que la inteligencia no es superior, pero que las hormigas no venían, a través de su vida, como... como posible. O bueno, también, otra vez, como la delito de hoy, la manera que se alimentan las hormigas, es súper interesante, o sea, sabían cocinar como nosotros, y explicar como cocinar como nosotros. Querían que no. De la misma manera, y sabían engolirlo así, que no es posible establecer proporciones, creería yo que una máquina superinteligente alcanzaría una optimización de la materia mucho mayor a lo que hemos logrado nosotros. y... es un campo, pues, super explorado en computación, de la manera que no hemos optimizado nosotros la adiciencia de los transistores pero la adiciencia de los componentes para el computador, es muy importante. Nosotros, con la circunferencia de red guía, con el principio básico de la computación, el punto de hoy en año. Bueno, si logramos crear una máquina capaz de movimentarse o de autocratar cosas, creería yo que la máquina está bien cumpliendo y de hacer los materiales o había dependientes, o había prendería los materiales, pero la experiencia cada vez sería menor, o sea, sería una relación de mayor optimización con la materia actual. Pero la siguiente es un problema, obviamente. O sea, y vuelvo a decir, ¿cuál es uno de los principales problemas del mundo del mundo? Es una de las principales deficiencias, es una de las principales dificultades, vamos a hacerlo como el ventano, pero hay mil desactivados. Si es la máquina es de verdad súper inteligente, ahí resolvería ese problema. Para volver a este cuento, que es un cuento relativamente corto y es una hermosura, que se llama la última pregunta de Isabel Casimodo, arranca así, se resolvió ese problema. Entonces la humanidad, a cada vez que empieza a vivir, una nueva vez. Eso, yo sé que no responde todo a tu pregunta, pero si no responde gran parte de tu pregunta, porque es feliz, y de que ya se van a necesitar, se debe de decir que también, vamos a llevar sol, en el caso de Asimodo. La energía solar, sabemos que la energía solar hoy, tiene un boom, pero sigue siendo muy poco, la eficiencia de los padres es muy bajo, están investigando y todo el que está. ¿Listo? Bueno. Pero, para volver acá, hay una cosa que, puede que no tenga que haber nada, tener un tema al que estoy tratando, pero que viene a la cabeza rayada desde hace muchos años, puede que tenga que haber mucho. Y es la relación entre lo que nosotros pensamos y cómo procesamos toda la información que nos llega, y la manera como nosotros vivimos, o somos el mundo. Y yo creo que tiene que ver, yo con la charla que estoy tratando de dar, sí con la pregunta sobre naturaleza artificial. Y es que nosotros... Yo le estoy viendo las caras a todos, algunos que ya están muy aburridos, pero bueno, nada más. Unos milagrosos. Pero yo, no me veo un car. ¿Cierto? Me cuento ahí esta de fast interface, eso sí es un autorreta, pero no me conozco. Cierto. Y todo el lenguaje, y toda la serie, y lo que llamarían los que saben, de computación, los inputs y los estímulos sensoriales, a mí me llegan de afuera, y yo los transformo desde adentro, y a pesar de mis dificultades sensormotoras, trato de expresarlos de lo que yo como, la mayoría que estoy haciendo, ¿Cierto? Y expresándolo de una manera que yo trate de hacer comprendido para todos ustedes. Para mí es un problema grande, yo creo que es un problema cognitivo severo, pero bueno, en el colegio de la gente no lo está haciendo, pero eso no es un problema libre, es un problema con nosotros. ¿Cierto? Nosotros tenemos una decisión súper extraña, llámese algo, llámese entre la mente y el cuerpo, a pesar de que el cuerpo depende de la mente. ¿Cierto? Y en el desarrollo de sistemas, como el llamó ahorita, bueno, el desarrollo de simulaciones de nuestra realidad, siempre tenemos que pasar por eso. ¿Cierto? Eso para mí es un... como les digo, eso me deja como estar la imagen ahí, por eso lo puedo hacer. Ahora, ¿Qué se nos tiene? Cristo, alguien que ha hablado con esto acá, que te habla de sistemas, de inteligencia artificial, de geologinia, por supuesto, de todo, pero ¿quién sabe? El es el único tema que nadie explica. ¿Qué me ha dicho? Porque los dos tienen medio invento, pero acá... Bueno, nadie ha habido ni siquiera mencionar eso. Cristo. Inteligencia artificial está, pues, sale por lo menos una vez en un artículo económico, o de sociedad, o de política, o de cargos, o de cargos, que me pagan, y es un tema de todos los días. CRISPR, en cambio, a pesar de que puede ser igual o más revolucionario, todavía no está... Ah, CRISPR. Muchas gracias. CRISPR. Todavía no está como en el público general, no lo conoce. Bueno, va a entrar acá en la... en el detalle. Si no, es una explicación. He visto que los mismos científicos la usan, después de la oportunidad también. CRISPR es un sistema de edición genética, exageradamente sencillo, reproducible, poco costoso, en la vida de la sostenibilidad. En la vida de todas las universidades, en el mundo, en el mundo, en el mundo, un cierto recurso. Es muy poco costoso. Es fácil de... de repetir. Y lo que hace, es como... a poner el sistema de edición genética que conocemos. como el editor de... de Word. Se marca, vea, hace un problema, lo busca, lo corta, y ahí puede hacer varias cosas. O simplemente, lo saca, o... o lo modifica, o le pega otra cosita al lado. Eso, en el campo de la ingeniería transgénica, tiene muchas posibilidades. Pero quizás lo más interesante, y lo que ha logrado tener un mayor reconocimiento de la comunidad científica y no tantos críticos, es que no necesariamente hay que pasar por la ingeniería transgénica, porque la edición genética puede ser perfectamente edición intraspecífica de la misma especie. La integrencia de la misma especie, para el mejoramiento de esa especie. Entonces, más o menos, en el medio del medio del medio, no existe una especie. Nada, Me encuentro una parte, en el código E, que puede ser la conductiva de malformación, que puede ser la conductiva de infancia, que puede ser lo que, de ciertos, ciertas características a una planta, que nos da la resistencia a enfermedades, a unidad, pues a, en cuestiones, a figías, a plantas, que puede ser, por ejemplo, un virus, que le da a los cerdos, que hacen que los cerdos, en algún momento, fueron propuestos para el plantante de humanos, y tuvieron que parar esa posibilidad, porque esos, porque nosotros tenemos unos virus, que, que les pueden permitir a los humanos, con esta tecnología, lo clara, para ese, han logrado hacer, han logrado hacer, avances en, en infraestructuras, creando de, como estaba decía, características a las plantas, para ser más resistentes, o para imposibles proteínas, que no producían, o para hacer, multiplicidad de cosas, en medicina, en medicina, la posibilidad de los virus, o sea, cualquier enfermedad dentaria, si usted tiene una herramienta, que, encuentra el gen de efectuoso, e igualmente, es capaz, de cortar ese gen de efectuoso, o silenciarlo, usted puede tener la posibilidad, de lograr, curar esa enfermedad, y no solamente, en esa generación, sino en la generación siguiente. Ahora, para la pregunta, no me acuerdo, si le hiciste vos, o si le hiciste vos, o la observación, sobre, sobre la duración, de nuestras vidas, igual, muchas de las causas, que generan, el deterioro físico, pueden ser, parcialmente, resueltas, con esta tecnología, pero, la cosa no para ahí, esto es edición genética, como ustedes saben muy bien, desde hace mucho rato, existe, lo que podríamos llamar, la lectura genética, con el, proyecto del genoma humano, y otros, muchas más especies, pero, además del, la, el secuenciamiento genético, del genoma humano, y de otras muchas más especies, se podríamos llamar, lectura, genética, y además, de la edición genética, que decíamos, de las 20 ciencias, ya, pero, con mil posibilidades, o infinitas posibilidades, hay un, investigador, que se llama, George Church, que trabaja en el, departamento de investigación, de ciencias de la vida, de, de Harvard, que es muy importante, en el de Harvard, oye, que dice, Christopher, es exactamente, es, el editor de Word, o sea, que también es, reescribir, el código genético, humano, y de todas las especies, entonces, la ambición de ese señor hoy, no es, tratar de entender, qué somos genéticamente, ni tratar de editar, algunas fallas y efectos, sino tratar de reescribir, con las posibilidades que eso tenga, que no van a hacer, eh, implementación de la tecnología para inmigrantes humanos, pero, de hecho, claro, la tecnología es disponible, si se, si se usa para eso, CRISPR, en cambio, que, por lo que voy a decir, tiene un, un alcance más modesto, pero igualmente, impresionante, ya es, ya fue utilizado en China, para hacer, modificaciones, en hembriones humanos, los hembriones humanos, se colocaron desatados, pero, en todo caso, podemos modificar, los hembriones humanos, y esos hembriones humanos, salen ya, o sea, no hay, después, problemas. Si, ahí está, por acá, uno de los, sueños distópicos, utópicos, de la ciencia, ha sido, la diseminética, la que podemos hacer con esto, y dejar las posibilidades, pues, yo digo, tomando varios, tomas de fotosíntesis, ya que no es imposible, pero, si, 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 no es imposible, si, 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 si una babosa marina que es un animal y hace poco tiempo entonces biológicamente no es imposible esa es una posibilidad que me ocurre a mi loco, pero posibilidades en esto infinitas bueno, entonces eso que hay que decir con el tema de inteligencia artificial no puede dar una respuesta, nada, pero puede dar una respuesta que no es solo inteligencia artificial porque si no fuera por la supercomputación, si no fuera por los algoritmos que utilizan en las ciencias de la vida, y si no fuera por la nanotecnología lo que conocemos hoy, en genética, no sería absolutamente nada sería mucho menos de lo que conocemos, y adicionalmente por lo que decía ahorita de la reducción del valor de los componentes lo que antes valía, literalmente, 3.000 millones de dólares a ser que fue el desenvolvimiento del humano, hoy nos va a ser 200 millones de dólares entonces, gracias a la supercomputación gracias a la inteligencia artificial, los avances en esta área están siendo integrantes y yo les invito a que le paren un corte de olas porque esto fue en las revistas de la inteligencia como el avance científico del año 2015 y ya en el 2015 la tecnología era pero acumuladora y en el 2015 para acá cada vez salen más artículos y cada vez hay más aplicaciones prácticas para volver al tema de la computación bueno, hace poco salió un artículo breve en WIRE donde las de algunas empresas de Silicon Valley ya lo que quieren hacer es utilizar esta tecnología como dicen ellos, startups para masificar la adhesión genética y que todo el mundo pueda tener alcance que sea de una manera económica por lo menos todos los laboratorios tengan los rudimentos para poderlo utilizar no debería sobrevivir un boom les invito a que le paren bolas porque las posibilidades son infinitas ahí pues en la ilustración para explicárselo rápido este es el RNA ahí está el código que estaba buscando eso no es ningún desarrollo de la siguiente opción o de las siguientes bandas eso es un mecanismo de defensa que tiene la batería descubrieron ese mecanismo de defensa hace varios años y se dieron cuenta que no podían reproducir las baterías y las arqueas que no podían reproducir también un organismo multicelular entonces que es lo que hace? ya explica como funciona que es lo que hace? tiene una serie de secuencias que identifica y una cosa que se llama CRISPR que significa Cluster Reignor Inter-Space Short Palingromic Repeats en español es ya como repeticiones palingromicas cortas e interespaciadas cierto? entonces en el CRISPR que hace el marcador y entre CRISPR y CRISPR esta la secuencia genética de un virus esta es la secuencia genética de un virus entonces una vez voy a la secuencia genética el RNA ya haya la secuencia genética en el virus que esta atacando a la bacteria o bacteriófano ese virus es una nación y lo rompe entonces lo que hace esa tecnología es que detecta, corta y eso es una cosa la bolita que puede tener un tumor a un cerebro es Cas9 que es la enzima encargada a la célula tal es la gran ventaja de estas otras técnicas de edición genética es barata, es rápida, es estable y es reproducible con gran facilidad todas las técnicas de edición genética a la célula de la célula de la célula de la célula de la célula le faltaba uno de esos elementos entonces eran muy costosos, eran muy erráticos y eso se está perfeccionando todos los días pueden leer otras puede ser incluso un error primero que la es la inteligencia artificial bueno vamos a las reflexiones optimistas entonces una de las posibilidades de las ciencias de la vida es modificación genética para aliviarlo para mejorarlo para mejorar las cosas que tenemos etc etc otra de las posibilidades de pronto más soñadas pero no imposibles es que yo lo llamo rodosurrexión siempre te parece que algún día la palabra pasa al diccionario porque yo no le meté pero no pero no necesariamente tiene que ser rodosurrexión simplemente mejoramiento robot cyborg es una expresión que todos conocemos rodosurrexión rodosurrexión es mi imagen fija de que soy chiquito desde que salga la película en 1987 ahora yo voy a preguntarle lo que ya le he preguntado 40.000 veces pero voy a cambiar la pregunta de enfoque ¿qué somos? es lo que finalmente nos define ya hablamos de la mente un poquito ya hablamos de la edición genética finalmente voy a cambiar muchos más años y lograr más de cosas que no vamos a perder pero con respecto a partes robóticas ¿dónde termina nuestro ser? y donde arranca otra cosa te los pongo más sencillos ¿quién ha visto acá la robótica original? del 87 del 87 ¿y quién se vio la última? del 87 ¿y quién ha visto la última? la del 2014 sin dañar a la que creo que no es la gana en todo caso daña diferencia trascendental a los películas y es que la del 87 es que te mata la mano te da mismo a tu mujer acá lo vean hecho nada mierda y manas y hechos pedacitos de los de los hospitales ¿cierto? por eso ahí no lo ve llorando el pobrecito acá de robocitar literalmente este man también es un robot suscitado acá robocitaría primero viene una glicería ¿está vivo? ¿de qué carajo es eso? ¿de qué carajo es eso? pero la pregunta que yo les hago a todos ustedes acá es ¿qué son? ¿qué es lo que finalmente viene en esta identidad? y yo voy a decirle otra carpetada en la película de la orina en el diapolito termine ahí con un ejemplo de la salvación claro esa es la raíz de un par de robosurrección que es cuando en la última la última es que la robocitaria está muy entre el 4 3 por su punto es el que 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 es el poder pero que es pero que su mente es superior a la parte robótica y claro, parece un poquito más a la que sigue pero si es una robocitación total y es la fusión entre Steiner que es la amenaza de la humanidad ¿cierto? y John Connor que es el salvador eso es lo más bonito que ha pasado en la saga la película no es muy buena pero eso es de mucho ¿cierto? entonces eso ahí caí pero ahora que tiene una inteligencia superior dice que lo de la humanidad no vale unos 2 pesos es que lo que nos hace de la humanidad es lo que nos destina es lo que nos caracteriza ¿qué creen? nuestros recuerdos nuestros sueños nuestros proyectos nuestras familias la sociedad en la que vivimos nuestro entorno en los árboles ¿ok? nuestros sentimientos nuestras sensaciones ¿qué? ¿cuáles queremos? parece una charla de ¿cuáles queremos? todos esos temas nos llegan a la pregunta ¿qué carajos somos? si nos vamos a transformar de verdad o que somos o que fuimos ¿cierto? pongámosle para ir divulgando con tu imagen pero en la misma película a Roboto le pasa algo parecido de una manera mucho más interesante que lo que le pasa en el 87 el 87 si se acuerda porque esta vez es hermosa llega con un pin y pincho de gigante que tiene la mano y lo mete al sistema oye como le dice un bobo un Frankenstein que se interpreta diferente ahí medio inconsciente medio consciente y tal y accede a los datos que quieren matar a Roboto de la última con el cerebro igual los de nosotros tienen un escorpio abrigo que lo tenemos todos como el tiempo sólido ¿cierto? se manifiesten todas las bases de datos del sistema de vitroide el tiempo real y todo el archivo histórico entonces el maño entra en una falla ahí como que y le tiene que intervenir en el cerebro para bajarle ciertos impulsos químicos para la acción es química entonces entonces me la pregunta ¿qué somos? o sea si llega a darse el caso que no veo de todo imposible de que se pueda intervenir nuestro cerebro tecnologicamente y nos manden drogas para no sé para estimular la dopamina yo creo que que eso aumenta el drogas para nuestra identidad listo bueno entonces una de las posibilidades al que le guste el tema hay un libro super lindo pero no tiene un super práctico que se llama The Brain Electric lo digo en inglés lo digo en inglés porque no dice ¿no? ¿no? nada no le digo en inglés nada The Brain Electric lo digo en inglés para que para que le financie su proyecto de neuroprótesis eso ¿no? eso es un caso real donde cinco universidades lo confundan por ejemplo el departamento de investigación avanzada de defensa de los Estados Unidos obviamente el INSEE es el tema muchísimo porque son partes robóticas para los militares de los redes de sueño o sea para ser entonces están buscando y también la paraza para los seres de otros víctimas de comunicaciones y otras cosas y va mostrando los activados de cómo van investigando el cerebro cómo tienen que hacer la intervención con electronos cómo logran el mapeo del código del código y de todos los impulsos eléctricos que ellos nos hacen lo que somos y es súper interesante porque logran aunque es el primer paso que una mujer que tiene parálisis desde acá logre mover mueve el brazo porque le hayan un implante pero sin una simulación virtual de un brazo la logra mandar los impulsos para que le puedan implantar un brazo pero más allá de todo el libro y toda la discusión y los diferentes enfoques que utiliza cada grupo de investigación hay una cosa de ese libro que es súper marcado y es que en términos de ordenamiento neuronal es prácticamente lo mismo imaginarse mover el brazo y mover el brazo lo que pasa en el cerebro es prácticamente lo mismo en términos de elementos químicos entonces eso lo que pasa cuando nos imaginamos algo o cuando soñamos algo en términos generales es lo mismo que o muy semejante a lo que pasa cuando físicamente lo vimos es que y luego el ejemplo loco de que ordenamos como lo que sea como es una frase famosa de San Pablo y la misma un llamado al 3 todo nos llega por adentro pero no lo esperamos hacia afuera y nosotros no estamos en ninguna las dos partes las dos partes bueno mmm la otra posibilidad que vos más o menos lo mencionabas aunque no es exactamente lo mismo es sí olvidémonos del cuerpo olvidémonos de la corporalidad que podamos intervenir genéticamente o que podamos intervenir poniéndole partecitos por ejemplo el autor que citamos como se parece que es Max Perman no cree mucho en esto pero algunos otros autores como Ray Kurzweil dicen que es lo que va a pasar y que es lo que va a pasar vamos a llegar a un punto en el que como ya entendemos como funciona el cerebro que todavía falta demasiado peso no estamos perdiendo nada de esto es demasiado que ya va a aprender como movimiento el cerebro como ya entendemos como movimiento el cerebro vamos a ser capaces de reproducirlo y vamos a ser capaces de entre comillas congelar nuestra mente porque vamos a entender lo que llaman los científicos el conectón que son los yo no sé 300 millones de conexiones que tienen las neuronas millones en España las 300 millones de millones de conexiones que tienen las neuronas y que hacen lo que el mundo es el mundo para cada uno de nosotros en cada instante como vamos a ser capaces de entender eso y reproducirlo e igualmente vamos a ser capaces de transformar eso en un código que sea lo que sea cuántico o bien hay esa es otra discusión y vamos a ser capaces de sumir eso tal y como somos a la nube a internet a un almacenamiento a un sistema de inteligencia artificial ahora sí ahora sí para responder no me acuerdo por lo que dijo de la prolongación de la existencia si todas esas tecnologías son concurrentes entonces ahí la prolongación de la existencia es difícil ahí la vida no se acabaría nunca para que si no podemos intervenir pues si ya nos alejamos del entorno ¿por qué? ¿pero por qué? déjame la pregunta ¿por qué no vamos a alejar del entorno? porque vos dices que nos meteríamos ya menos claro pero podríamos tener una vida simulada o una vida natural también cual sería cual sería el mundo simulado donde existan cuando vuelvo a decir sobre esto hay gran escepticismo hay una despopulación algunos dicen que el recuerdo es un payaso pero imaginemos las cosas la película no es la gran película pero es una más en la lista que proponen una realidad virtual si logramos tener una realidad virtual real tiene que ser muy contradictorio pero no lo es donde al mismo tiempo seamos porque la pregunta es masculina es seguiremos siendo seres seguiremos teniendo identidad continuidad pero imaginemos que si yo sigo diciendo también en la nube que impide tener igualmente un cuerpo pero no ser un cuerpo de pandera también de águila 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 pero parece que no pero no porque tenemos de técnicas cosas y la otra pregunta y hay algunos autores que dice que efectivamente una de las razones por las que esto no es posible de lo que voy a decir la continuación es que si usted logra crear automatas con nuestras capacidades racionales limitadas esos autómatos no van a ser conscientes no van a tener una vez respondiendo a tu pregunta de que es conciencia no van a tener experiencia subjetiva no te pregunto inteligencia, conciencia no van a tener experiencia, dicen algunos que están investigando esto de una parte que se llama teoría integral de la mente entonces una de las cuales es para qué cierto, si a Madrid dicen nosotros pero creo que sí pero esto en todo caso no voy a decir que es una fantasía por ahora ahora, por la posibilidad que existe el caso tal de que logremos ese nivel de fusión con la llamada nube pues que yo no tengo otro nombre para llamarlo a los seres que sean así los llaman los autos como los subidos o los elevados o los cargados no sé cómo llamarlo ¿cuál sería la existencia en la material de los autos? ¿cuál sería la existencia psicológica de los autos? ¿tendrían o no tendrían? eso es un pregunta eso es que no sobre todo la posibilidad de conocer por la identidad exactamente por eso la ley que yo le gustó muy largo una de las preguntas es bueno ¿cambia todo? ¿qué son? o sea ¿qué continúa? ¿nuestra vida social continuaría? ¿qué no? como decía vos cambiaría sin importancia pues ya tenemos todas las capacidades tenemos todo ese poder bueno y para terminar vale represo un lápido vale una más cortita eso lo expliqué para el año 2012 y ya está escrito como en una noticia la mitad de la noticia casi toda la vida es verdad eso pasó el 29 de agosto del 2012 hasta el 7.42 en Londres a la entrada del parque olímpico de Stuart su meta era abatir el récord mundial ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? la mordida sincrónica coincidió con la aparición de una singular forma en el primomento que emitía hipnóticas bajaradas de luz no es una nube no es ningún cuerpo celeste antes de esto las hipnóticas de hoy la que sigue ya no hay dentro de la tierra no hay en la vista a las 8 de la noche la agencia de el report robo suscitó robo suscitó transmite en simultánea altas iphones ipads max todas las terminales lo proclaman jobs robo suscitó al desfile de facto miradas se clavan en el cielo no es una nube lo que brota sobre las cabezas tampoco es una misma imagen de robo suscitó la muchedumbre aturdida recibe ríplicas y jandias intermitentes desde lo profundo de la bóveda celeste brotan rayos majestuosos que asumen al instante la forma de un manuscrito los satélites financian su telionado en la de noso he vuelto anuncia Steve Jobs robo suscitado en la luz su voz brota puro en cerebro su mensaje se reproduce en la lengua de cada quien los telescopios capturan las finales máginas biologuicentes del nuevo ser las miradas de miramentos que brotan de sus tentáculos transparentes los bienaventurados usuarios de afro reciben en sus terminales las instrucciones de alguien el último regalo de ese voto de la humanidad el encabezado de los términos y condiciones se informa hay uno es espíritu absoluto dos trasciende tu mundo tres no tiene víctimas extasiados millones de usuarios dan clic en aceptar ah bueno nada muy interesante porque es psicotrónica no la verdad no hay ningún motivo simplemente la palabra me parece crónica pero resulta que se da internet y hay dos significados uno que está totalmente en línea con lo que ustedes ven acá y es un artista que recientemente no aprendí el nombre ruso pues en realidad ucraniano que hace lo que ustedes hacen hace yoga en el museo porque no importa en los museos y hace representaciones del espacio que le dan bueno representaciones cronomáticas de figuras geométricas que le dan al ámbito informativo eléctrico una nueva oposición una mayoría ya no lo conocía porque buscan nuevamente en internet el otro que si no conocía está en mi biografía es la pero la biografía que me tocó botar para este es el uso de armas secretas consistentes en ondas electromagnétricas no detectables que hace años Estados Unidos como Inglaterra etcétera han llegado a una arma de control de la mente en 2012 fue que se llama mentira un hito uno de los que me parece que me suena demasiado previa la conspiración pero queda previa la conspiración o no Putin por allá llegó en el 2012 y declaró ante todos los medios del mundo por la producción de Steve Jobs la psicotrónica es real y no es una industria y se está muy invirtiendo a eso pero de manera voluntad aunque se están haciendo eso ¿cierto? entonces haciendo una analogía pues le propuso el vino a un mundo psicotrónico como esta es el ya de en esta todos en cierta medida con el celular bien de la voz por el computador y por aquí por allá y de por aquí le da a las ondas que no son invisibles todos pues si son invisibles pero no son perceptibles para nosotros están alejando totalmente de nuestra mente y ya no tenemos momentos electrónicos eso es una persona una víctima del día de hecho también víctima de ataques psicotrónicos en inglés se llaman disque targeted victimism y don't no 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 aguanto un pito en el oído siento un dolor siento voces o está loco o es psicotrónico no es posible estar en el oído y listo un comentario alguna pregunta yo le he preguntas dudas cuando el noel conoció un cyborg el otro que fue el que se haya sentado que se haya sentado cuente ese ojito para para que lo se muestren si dale hay uno asustente pero conocí uno que se llama niña no sé si lo han visto que es que es niña hay una antena muy piccada entonces lo conocí en un aeropuerto que estaba al lado mío y yo vi un man con una antena así tan raro que tendrá y parecía como un lápiz y una cachucha y yo está muy curioso y un momento se lo quita y veo que la antena está pegada entonces resulta que me fui a hablar con él que él pues tiene un problema pues de visión desde pequeño no vejo colores ¿cierto? entonces empezó a investigar y él es un artista pues también y creo que es ingeniero cómo podía pues digamos incorporarse en la mente pues algún elemento que le dara ver los colores entonces se instaló pues hizo una cirugía en Inglaterra un líder es español pero vía en Inglaterra se hizo una cirugía y a través de este aparato que pareja una antena puede detectar los colores entonces pues él es muy famoso porque es el primer digamos de cierta forma ciudadano reconocido por un país como SAI entonces él cuando se iba a sacar su pasaporte tenía pues parte de parte de su cuerpo y se lo querían hacer quitar y no dejaron sacar su pasaporte entonces les va a demandar a ese estado desde el momento en Inglaterra diciendo que él era él se sentía tecnología él era tecnología y que él quería salir así los organismos legales y finalmente pues le aceptaron que podía ser así su identidad y ser un cyborg y creó una fundación que creó una fundación que creó una fundación Cyborg si no estoy mal y pues él lucha por los derechos de los cyborg entonces como una identidad donde el hombre deja de ser una persona sino que se vuelve tecnología y a través de esta fundación está luchando por los derechos de los cyborg a nivel mundial y también pues hay un debate pues que es muy interesante que es las personas que se quieren hacer estas cirugías donde se incorporan al cuerpo pues hay otra persona que se incorporó en la pierna cómo detectar terremotos entonces ver cómo en términos legales las personas que quieren volverse tecnología lo pueden hacer y otra cosa pues que me encuentro que es muy interesante es que no es necesariamente que uno se incorpore algo que es tecnológico sino que hay personas que se pueden sentir tecnología sin tener entonces un poco el debate pues digamos que hoy en día uno que está conectado todo el tiempo de cierta forma alguna tecnología y que sin esa tecnología no puede vivir entonces también es ese debate como esa identidad y pues creo que es de las que no va a caer lo que es bastante yo lo tenía por ahí en octavo y más bien para Medellín en agosto en agosto y bien con Sofía también para Bolivariana en el 30 de julio para Bolivariana y Sofía no me acuerdo con Sofía John Bannish también la que dice también viene la que siente las cosas sí sí eso hay dos cosas a los cyborgs están estos los que llaman biohackers que es que se meten cosas al cuerpo pues hechos que son los mejores de todo tipo para hacer hackers de su propia vida pues es un tema bien bien de menos como si hackers en su propia vida que es el que tiene un sitio para sentir los temblores para sentir donde hay en el armamento para cada vez pues no sé en el trabajo o en el usuario de compañeros es todo lo que te imaginas hay una cosa que se me vio mencionar que es reciente y es que en UTAEME me ayudas con la precisión pues porque yo no recuerdo cómo se llama la institución es una institución brinda creo que tiene cierta relación con datos si no estoy equivocado si pero es una cosa pues va a haber una especie de hobby de inteligencia artificial y de ti para ver para hacer un teletante que para darle muchas bolas creo que puede tener mucho futuro es algo que le da en la piel para ver con el cliente trae esta mano para la empresa para que quieran como vincularse que no tiene manera que le digan un gran interés ¿no está haciendo el hobby? hay un trabajo no nada porque no está haciendo un trabajo muy bueno algún lado otra pregunta duda reflexión si tu vinculas por la filosofía algo así es un pésima de formación bolivariana pero ya con la fecha y el lugar del frente a junio en plaza mayor hay que averiguar en plaza mayor porque todo lo que era al plazo de bolivariana y yo lo que bolivariano es un desastre 5 pausa bueno bueno para cerrar entonces es la galeriana Martez a la ciencia y a la maje de este parche no vuelves invitados a estar en la programación si a alguien no les llevó alguno de los tarritos creo que los di por ahí el de la fuente de voluntario ahora en el estando de las cargas pues ahí están si tienen la formanía de un dar a otro voluntario lo va a cerrar acá si así muy cortico porque ya hace tarde gente que está estuvo haciendo yoga antes los que no tengan el invito ahí está la salida básicamente una invitación a que aprovechen todo el mes estamos trabajando pues trabajando explorando compartiendo reflexionando la vida un día y hay muchas maneras de ver entonces acá tenemos pues yo creo que Camilo es el exponente más hacia el lado de la experiencia artificial desde todo lo que has estudiado también de tu manera de verlo y en una semana Rosana Arismendi que es doctora en ecología y biología ella va a hacer la misma charla pero un enfoque desde la naturaleza y como la inteligencia se le está ayudando a conservar la naturaleza y como a partir del comportamiento de la naturaleza se están desarrollando las inteligencias artificiales entonces para aquellos que tienen que ver la otra cara de la moneda y bueno gracias por acompañarnos a Camilo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!